Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana ya te vas de vida Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche, casi, casi dormí Ya lo sé, que tú te vas Que quizá no volverás Que por tristeza será Mis mañanas si te vas Hasta cuando volverás A mis brazos no lo sé Será una eternidad Creo que te voy a perder Creo que te voy a perder Ya lo sé, mi amor Que te vas, te vas Ya ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Y mi amor Adiós, amor Adiós, amor Adiós, amor Bienvenidos, gracias Adiós, amor 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 Muchas gracias. Los talentos, desde carnitas y flauta, los dos amigos, el buen sabor. ¿Dónde andan los patrones? Están comiendo, están comiendo. Las mejores carnitas, chicharrones, chamorros, flautas. No hombre mi Luis, olvídate de todo. Aquí tenemos casa llena, la porra de Luis presente. ¡Eso! Hombre. De las mejores porras que tengo en Ciudad Juárez, la verdad. Ahora sí que, pues bienvenidos todos. Y ya como se dieron cuenta, el invitado que tenemos, Luis Bustamante. Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias. Gracias principalmente a Juárez Vídeos por invitarnos, por permitirnos estar en este espacio compartiendo música y bueno, saludando a nuestra gente de Ciudad Juárez que ya tenía rato que no la visitábamos. Ya, ya eres famoso, mi hijo, ya eres famoso, andas en toda la república. ¿Qué canigos? No, 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 es difícil, como te decía Javi, a veces uno dice, ah, te andas disfrutando tú en todos los lugares. La vida del artista es difícil. Y es muy difícil, es muy difícil, pero aquí estamos porque esta gente es de lo más fiel que tengo, ¿cierto Juárez? Es de lo más fiel, de lo que me vio nacer y crecer. Entonces, tengo que siempre estar al pendiente de mi gente de Ciudad Juárez, siempre. ¿Originario de? Originado de Torreón, Coahuila. De la comarca, viate. Torreón, Coahuila, criado en los primeros años allí a un ladito en Bermejillo, Durango. Órale. Y bueno, ya desde los seis años en la ciudad de Chihuahua, hace aproximadamente unos cinco o seis años llegué a dar a Ciudad Juárez, cinco o siete años más o menos. Más o menos, que ahí fue cuando nos conocimos más o menos. Que ahí fue cuando estábamos empezando con el proyecto de solista, de hecho, hermano. De solista, cómo no. Desde aquellos tiempos nos conocemos el Javi. Ah, fíjate. De una vez le voy a decir dónde porque es patrocinador nosotros. Eso. Ahí de Barbacoa Donnelli. Una de las barbacoas más ricas. Sí, cómo no. Ahí con el buen George. En mi punto de vista, ¿eh? Ahí de una vez nos aventamos el anuncio. La mejor barbacoa de Ciudad Juárez. Claro que sí. Barbacoa Donnelli. Ahí enseguida del Mercado de Abastos. Sí, ahí con Donnelli. Visítenlo, ¿eh? Visítenlo, está increíble. Los lonches, los tacos, el consomé. A lo que le pongas el ojo. La neta que sí, ¿eh? Y como usted guste y mande, la especialidad de los tacos dorados, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Es que está increíble. Ahí nos conocimos yo y el buen Luis. Ahí andábamos compartiendo música. Trabajar juntos, ¿no? Compartir escenario. En agrupación y el de solista y nombre. Y de repente que me dicen ahí en Barbacoa, ¿no? Luis, ya andan las grandes ligas. Andabas ahí en Guadalajara, andabas en México, en Garibaldi, todo eso, ¿no? Estuve, un saludo para mi gente hermosa de Garibaldi también, en Plaza Garibaldi, ahí en el Pasillo Tropicana, donde me apoyaron bastante, como te estaba platicando, hermano. Ahí nos abrieron las puertas. Estuve un largo tiempo en la Ciudad de México. Para mí fue largo, para otra gente fue muy corto, pero la verdad es que lo aprovechamos al máximo. Tuvimos muchas oportunidades de trabajo. Sí, como no. Y yo creo que ese fue la base para que yo pudiera llegar a donde estoy ahorita. Se dieron muchas cosas, entre ellas, pues llegar a México, las oportunidades se abrieron y de ahí salió la oportunidad de que alguien nos mirara y nos dijera, oye, ¿qué onda? Vámonos a Mazatlán. Vámonos hasta allá. Y se dieron las cosas muy increíbles porque me dijo, no te estoy pidiendo dinero, mañana te quiero en Mazatlán, toma los boletos y te me lanzas con todo y tu familia. Fíjate. Entonces fue muy padre. Le agradezco también a la gente de Mazatlán, a mis carnales de Son de Oro, carnal, que me vieron ahí en Plaza Garibaldi y sin pensarlo, a veces dijeron, vámonos a Mazatlán. Y se dieron cosas muy increíbles. No, no, y luego pues ya se anda rozando allá con el ex integrante de Los Recoditos, Luis Flaco. Sí, con el amigo Luis Ángel también. Luis Ángel. Un abrazo y mil bendiciones a toda la gente. También Ulises Franco, carnal, gracias por todo el apoyo, hermano. A él y a su grupo de Alcurnia. Entre tantos, pues yo creo que nos llevaríamos unos dos programas. Te aventaste allá. De hecho, esta rola, ¿no? Sí. Fue la que cantaste ahorita, fue la que andabas concursando allá. Esa no la aventamos en un estilo norteño. Ahorita les voy a presentar más de las canciones que aventamos en el concurso. Aquí tenemos igual a la porra que vino a saludar a Luis y tiene una complacencia de volada. Esta porra, más que porra, ya es mi familia. Ya es la familia, hermano. Ya es mi familia. Créanme que desde antes de yo publicar, ya estoy en Juárez, estos señores ya están apartando fechas. Siempre, siempre, siempre. Haya o no haya festejo, ¿eh? No, no, no. Haya o no haya festejo. La última vez que fui con ellos, si me permites. Sí, dale. La última vez que fui con ellos, llegué, empecé a conectar. ¿Quién cumple años? No, nadie. Oye, ¿y qué? ¿Qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? No me acuerdo quién dijo, pues vete de perdida por un pastel a Lesmar. Para hacerle como que. Es que andan celebrando que estabas en Juárez. Sí. Ajá. Y ahí estábamos, ellos con su fogatita. Fíjate. A la luz de la luna, escuchando Luis Bustamante. No, hombre, familia increíble. Andan siguiendo hasta acá, fíjate, ¿no? Fieles, ajá. Muy, muy fieles. Gracias, le doy gracias a Dios haberme los topado en la ciudad de Chihuahua a estos hombres. Fíjate, nada más. Desde Chihuahua. ¿Cómo se llama la familia? Hernández. La familia Hernández. La familia Hernández desde la capital, fíjate. Allá nos conocimos, andaban de paseo los anfitriones. De hecho, vas para allá, ¿no? Sí, vamos ya próximamente. Entrando el año vamos a estar presentándonos en la ciudad de Chihuahua. Muy atentos porque vamos a estar. Pero allá van también. Ya sé, ya sé. Ya les tengo ahí apartado también su mesa. Pues, ¿cuántos somos? Oye, ¿desde qué edad empiezas a cantarme, Luis? Uf, mira. Pues, yo te conozco hace seis, siete años, pero ya traías. Sí. Este, empecé exactamente a los doce años, hermano. Doce. A los doce. No hace mucho. No hace mucho. No hace mucho. Unos cinco, seis añitos. Más o menos. Este, empecé. Todo se dio. Esta es una historia que me gusta mucho contar. Échale. Porque creo que es de los pilares que no me dejan rendirme. Cuando recién empecé, me acuerdo que estaban en primero de secundaria y mis papás se acababan de separar. Órale. Venían de separarse mis padres. Y yo, para terminar el primer año de secundaria, me quedé a vivir con mis padres y con mi papá. Este, un día, la maestra de español dijo, se va a hacer un concurso de canto aquí en la secundaria. Órale. ¿Quién quisiera entrar? Yo nunca había cantado. Tenía la noción de escuchar la música y me gustaba mucho la música. Pero nunca se dio como, ah, yo quiero cantar. Sí. Esa vez yo dije, yo canto. Ah, yo voy a entrar. Yo entro al concurso, maestra, y me apunté. Llegué esa tarde a la casa y le dije a mi papá, entré a un concurso de canto, papá. Me dice, ah, órale, qué padre. ¿Y qué vas a cantar? Le digo, no sé. Pero ya estoy ahí. Pero ya estoy ahí. ¿Y con qué vas a cantarle? Tampoco sé. Pero por mientras voy a prender la radio en las tardes y voy a ver qué canción se me graba. Empecé a llegar todas las tardes esa semana. Todas las tardes llegaba de la secundaria, prendía la radio y me ponía a ensayar cualquier canción que saliera. A ver cuál se me graba. En ese tiempo andaba mucho el duranguense. Órale. Y se me grabó la de, son las cinco en la mañana. Y no he dormido nada. De hecho, ahorita que me dices eso, aquí me están poniendo en comentarios, ahí te mandamos saludos, que hasta sombrero llegabas a usar. ¿Es cierto eso, verdad? La música norteña fue importante. Toda la gente que nos está viendo se acuerda de eso. Sí, sí, sí. Ay, perdón que te comente eso, pero ahorita que tocas el duranguense, dije, te dieron su sombrero. Era bailarín de duranguense y todo, ahí andaba haciendo mis aracles. Una tarde que yo llegué a la secundaria y prendí la radio, me dijo mi papá, vamos a Soriana. Órale. Vamos a Soriana, hijo, a comprar unas cosas y ahorita regresamos. Fuimos a Soriana. Cuando entramos, él me dijo, ponte a escuchar música. En aquel entonces, había unos postes que tenían unos audífonos donde tú escuchabas los discos de música que querías escuchar. Sí, 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 claro, claro. Y ya me puse yo a escuchar música. Duró un rato, mi papá después de un rato me dijo, ya vámonos, hijo. Va. Cuando salimos, pitaron las alarmas. Ajá. Y yo dije, ay, cariños, pitaron conmigo, con mi papá, ¿no? ¿Qué traes en el clavo ahí? ¿Qué traes? Y llegó el guardia y, a ver, a ver, ¿qué onda, no? No, nada. Y, a ver, pásele, señor. Y pasaba mi papá y nada. No traía nada. Y pasaba yo y, a ver, quítate la chamarra. Ya ver, o nada. A ver, quítate las bolsas del pantalón. Todo, me revisaron, lo revisaron y nada, no salió nada. Total, llegamos a la casa y cuando llego a la casa, cuando llego a la casa, mi papá se mete la mano aquí en el pantalón y saca un disco de karaoke. Eso es lo que sonaba. Es un disco de pistas de Joan Sebastián. Órale. Y me dijo, toma, nosotros no teníamos para estar gastando. Sí, claro, claro. Y él, esa vez, me mostró su apoyo robándose un disco de karaoke para que yo pudiera ensayar. Y ahora ya que era famoso, ya lo regresó. Ahora, no lo hemos ido a pagar, pero Soriana, al rato lo vamos a pagar, no se preocupen. De ahí, créeme que cada vez, cada vez que yo tengo la idea de decir, ya basta, ya no quiero, ya no quiero. Sí, me acuerdo de mi padre que sacrificó ese momento y digo, no, no, no. Hay que darle. Vamos a darle, vamos a darle. Díjate nada más. Pues le seguimos dando, ¿no? Nos aventamos otra rolita, ¿o qué? Vamos a darle otra rola. Vamos a estar también escuchando sus saludos. Ah, sí, ahorita vamos a leer los saludos. ¿Qué canciones quieren escuchar? Ahí pongan en los comentarios mientras que se aventan. Si suena un teléfono, ese es de Luis, porque le están hablando para los contratos. Oiga, discúlpenme. Ahí si suena el teléfono, es que… Hasta parece hecho en red, ¿eh? Está, se los juro, está en modo avión, está en no molestar y de todos modos sonó, ¿eh? De todos modos sonó, es el de Luis, porque ya le urgen a que se vayan para allá, para la capital. Ya nos están hablando de Plaza Garibaldi, que ya volvamos porque… Tú dime, ¿con qué nos vamos? Este, nos vamos a ir… Bueno, normalmente empiezo yo con algo de música tranquilita. Vamos a abarcar varios géneros para que vengan que tocamos de todo. Sí, un poquito, que vayan conociendo el concepto de Luis Bustamante en todo su esplendor, ¿no? Vámonos. Va. Nos vamos a ir con esta rola, señores. ¿Se llama? Para ustedes, esto se llama Árbol sin Hojas. Árbol sin Hojas. Sinédita, cover. No, esto es un covercito. Bueno, vámonos con Luis Bustamante. Ahí los dejo. Venga. Venga. Pá, pá, lé, 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 pá, pá, pá Pésalo un poco, compréndelo Como el árbol ya sin hojas, así está mi corazón Pero no vuelvas, no, no, ya no Estoy aprendiendo a sanarme y a mejorar mi vida hoy Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por lo que fue, hoy aquí vivo en mi presente Y así me quedaré Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Porque te has ido, ya hace tiempo Y ahora te vas, y así lo entiendo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Arbol sin hojas para ustedes, señores. Gracias. Y la familia Hernández. Tenemos mucha porra aquí y también aquí en las redes sociales. En las redes sociales también. Saludos. Sí, saludos. Lisset Centella, todo el equipo de Jotarazeta Videos, ya los extraño. Ah, la patrona que anda ya de gira. Ya próximamente va a andar aquí. Estaba nervioso porque no estaba la patrona. Sí, pues ya te la sabes. Hay saludos que próximamente ya van a andar por acá. También Lupita Ríos, lindas rolitas de Juan Graviel. También les mandan saludos. Lupita Ríos, saludos. Nos dice aquí, arriba Luis, en verdad un gran músico. Me encanta cómo canta e interpreta. Es un orgullo juarense. Bueno, de Juárez dice, por cierto, ¿eres de Juárez? No, ya comentó que es de la comarca. Ya, ya comenté. Créanme que desde que Juárez... Juárez es tu casa ya. Sí, Juárez me adoptó de una manera muy increíble. Entonces, se puede decir que parte de mí es de Juárez. Es de Juárez. Claro que sí. Sí, saludos también a Albuena y Jado, a Isaac Castañeda. Bonita tarde, éxito, saludos y bendiciones. Era un niño cuando iniciaba a tocar, nos dicen por aquí. Desde aquel entonces en los camiones. Inició con sombrero y su vestimenta era más vaquera. Sí, en aquel entonces. Fíjate que es algo muy increíble porque... La gente se acuerda. La gente se acuerda. Cuando yo empecé, tenía 16 años, cuando entré a mi primera agrupación en la ciudad de Chihuahua. Y yo era rockero. Fíjate. Yo andaba de negro y con picos y los pelos parados. Sí, andaba con cadenas. Y me dicen, oye, hay una audición en un grupo norteño. Ajá. Hiciste un cambio total. Le dije, pues vamos, va. Yo quería cantar. A mí no, 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 que andaban. No importa el qué negro, yo quiero cantar. Y me veían en los primeros eventos. Sí. Que yo llegaba bien de negro. Y de respuesta ya me cambiaba y salía con mi sombrerito. Fíjate. En aquellos entonces. Entonces, Miguel Prado, canta chido. Saludos, Javier Martínez y a tu invitada, Miguel también. Miguel Prado. Un buen amigo que también nos ha ayudado mucho. Y saludos a todo el grupo Esencias. Un fuerte abrazo. Saludos de Ciudad Juárez, Lupita Ríos, Carla Moreno. Es que eres una gran persona, tienes un ángel. Muchísimas gracias. A mi esposa. Eso lo dice mi esposa. Ah, es Carla. Carla Moreno. Sí. Amor, te amo. Gracias. No, no, no vino mi esposa, pero sabe que la amo. A mis hijos, a mi esposa. Gracias, hermosa. Saludos y besos, mi amor. Saludos desde Chahuitles, Oaxaca. ¡Hala! Hasta allá nos andan enviando. Chahuitles, Oaxaca. Saluditos a toda la gente hermosa de Oaxaca. Gracias. Saludos, Javier, del Grupo Virgen. Ah, saludos allá. Jorge Castro y al Grupo Virgen, que tuvimos el placer de saludarlos el fin de semana. Un fuerte abrazo, que próximamente van a andar por aquí. También, saluditos al Paso, Texas, desde Ciudad Delicias, Chihuahua. Vámonos. Que si te sabes, el Noah Noah. El Noah Noah. Ya lo está pidiendo la familia Hernández también. Fíjate, aquí nos dice, fíjate, nos dice la patrona desde allá, teléfonos en silencio. Por favor, eh. Hermosa rolita, al máximo, la que acabas de cantar. Guau, guau, guau. Es que tenemos también una mascota aquí, pero pues no está la patrona, no vino la mascota. No vino la mascota. Al rato te la llevo ahí. Muy bien. Saludos para Betito Morales. Dice Joax y Anaya. Eso, Betito Morales. Dicen aquí que ya te adoptamos en Juárez. Eso, muchas gracias. Familia Hernández contigo, pues aquí están presentes, mira. La familia Hernández. No, sí, la verdad. Tenemos tarjetas de presentación para los grupos, los dos así, como las que nos hicieron, ahí a Sublimas, que es patrocinador de nosotros. Sublimas. Ahí que nos viste con playeras, nos viste con varios productos, ahí Sublimas, búsquenlo en Facebook, Sublimas, así lo encuentran. Sublimas, cuota de receta, ahí le personalizan todo lo que usted quiera. Ahora para las playeras navideñas, ya ves que no se da eso. Ahora se va a poner bueno, Sublimas. Ahora se va a poner Sublimas, ahí denle like a Sublimas. Y ahorita seguimos con mención de otro patrocinador. Dice que una de Joan Sebastián. Una de Iván Sebastián. Una de Spenombre, ya te están pidiendo. Ya está llegando la ley. Se me hace que nos vamos a ir como a qué horas. No, pues. ¿A qué hora se acaba esto normalmente? Regularmente se acaba como a las ocho, ocho y media, más o menos. No, agárrate, agárrate. Agárrate, va, porque. Familia Hernández, mira. A las ocho, dice la ley. Si no, si no ahorita cerramos y nos vamos para otro lugar. Cerramos. Nos vamos a sacar los patrones. Ahorita esperen la segunda parte de la transición. Ah, sí, la segunda parte. A ver a dónde nos mitan. Pues tú, tú, a las once de la noche, dice la patrona. No, pues ella no está aquí como quiera. Dice, tú dices, ¿con qué nos vamos? Lo vamos a ir con algo de Espinosa Paz. Espinosa Paz, porque ya se aproxima la patrona. Por ahí dicen que me sonó a Espinosa Paz, por eso me acordé el próximo viernes. No te creas. Vamos, aquí los dejo con Luis Bustamante. Vamos a enviar esta canción para ustedes, chicos. Sé que nada pasará Si mañana no me ves Tengo que asimilar Por este soñador Y ya no tienes interés Nunca fui tu prioridad Y tu centro de atención Tengo que asimilar Tengo que asimilar Si sube ya no estoy Dentro de tu corazón Me haré pasar Por un hombre normal Que puede estar sin ti Que no se siente mal Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Desapercibida Mi tristeza Tengo que asimilar Tengo que asimilar Y por primera vez Y por primera vez Prometo no llorar Y voy a sonreír Para que pase desapercibida Mi tristeza Mi tristeza Le atiné Le di en el mero clavo Dice Saludos Es mi favorita Es de Espinosa Paz Mi rolita Es la número uno Lupita Ríos Felicidades Luis Bustamante Cantas muy bien Muchísimas gracias Gracias a toda esa gente hermosa Gracias, gracias, gracias Oye Y luego cuéntame Cuéntame tu experiencia Esta con Luis Ángel ¿Qué rollo ahí? Estuvo ¿Viene algo ahí preparado? Me llevé muchas sorpresas Fíjate que sí Si hay algunas Algunas cuestiones Ahí cocinándose Principalmente Con muchos de los cantantes Que me topé En ese concurso En ese concurso Se van a dar cosas Muy, muy interesantes Hay uno de los que sonó muchísimo Que es este Mi amigo Roy El Venadillo De allá de la Ciudad de México Órale Que ya estamos viendo Cuando nos juntamos Para preparar alguna cancioncita También en sorpresas Entonces Ahora que estemos En la Ciudad de México Se va a venir algo muy padre También con Roy El Venadillo Si Dios quiere Con mi compa Betito De Morelos Beto Vicario El 1111 También tenemos algo preparado Tenemos ahí alguna Alguna propuesta Con mi amigo Ulises Franco También Ah, cómo no Entonces Hay bastantes Están pendientes En tus redes sociales ¿Cuáles son? Vamos a ir ¿Cómo te encuentran en las redes? Encontrándolo ahí Luis Bustamante Music En todas las redes sociales Luis Bustamante Music Así aparecemos Para que estén al pendiente Para que estén ahí Siguiendonos y dándose cuenta De dónde estaremos Y de qué lugares Vamos a estar visitando Con quién vamos a tocar A dueto Y todo el rollo Con quién vamos a estar Haciendo los duetos Se vienen cosas También con algunos cantantes De la Ciudad de Chihuahua Órale Algunos de la Ciudad de Chihuahua También El rato no nos va a hablar Este compa No hombre Oye y luego pues También la gente Que esté aquí O que nos está viendo Aquí en Juárez Si quiere llevarte A sus fiestas Hay un número De contratación También Claro que sí Primero se comunican Con la familia Hernández Que es la que tiene La mayoría Son los representantes Es la que tiene Todas las fechas Ya apartadas Y luego ya de ahí Vemos que queda disponible No pero vamos a darle El número Este número Para contrataciones Amigos 656 576 6770 Ahí estamos A la orden También Se van directamente A la página Luis Bustamante Music Los manda al WhatsApp Y los manda directamente Al botón de WhatsApp Para que dejen su mensaje Y nos digan Qué fecha les interesa Y nosotros les contestamos Enseguida De volada ahí O algún restaurante Algún este Todo Todo Estamos abiertos Para todos Créanme que Luis Este Es una gran persona Es un gran talento Muchas gracias Y pues ahora sí que Pues la ha sufrido ¿Sabes? Lo que es sufrir Es lo que es el talento Ahorita hablábamos De un accidente en Parral Ahorita hablábamos de eso Que hay mucha gente Que dice Oye no Tú te andas paseando Por toda la República Y México Y Mazatlán Le digo Y Y realmente Se sufre bastante Sí Bastante Más cuando tienes familia Que depende de ti Que tienes que estar al pendiente Y que oye Sacarla Adelante Duré dos meses sin verlo Ya tengo que ir Este Ahora es otro mes para acá Y estar letaloneando Es muy Muy La vida del músico Es muy 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 Este Desgastante Pero también Este tiene sus sacrificios Que por cierto Ayer fue Día del Músico Ahí le mando un saludo A todos los amigos Felicidades Amigos músicos Ayer fue el Día del Músico Ahí estuvimos celebrando Pues ahí en casa Encerrados Está mejor Ahí A todos los músicos Colegas Un fuerte abrazo Seremos parientes Yo también soy Bustamante Guarita Guerita Bustamante Fíjate Dice saludos Desde Parral, Chihuahua Te están viendo Desde Parral La capital del mundo Está hermosa La capital del mundo Está precioso Sí, me tocó andar El año pasado Ya por Parral Y nombre Dice El Noa Noa Por fin nombre De una vez El Noa Noa Nos aventamos El Noa Noa De una vez Claro que sí A la gente Que nos sigue solicitando El Noa Noa Lo vamos a Que por cierto Fíjate También al rato Vamos a invitar A cantar también A Luis Con un patrocinador Que tenemos Que es La hostionería El Amigo Mayelo ¿Lo conoces? Amigo Mayelo Creo que sí Allá por la división Allá por la división ¿Va patrón? La división del norte Los mejores cocteles De camarón Y lo hay así Hay cheve allá Tú que ya los probaste Sí, la verdad Un platillo De camarones Así a la diabla Bueno, le llaman A la suegra Pero es a la diabla También hamburguesas De camarón Todo el rollo ahí Tenle like A hostionería El Amigo Mayelo Allá al rato Vamos a llevar a Luis También para que se aviente Sus rolitas Claro que sí Hostionería Prepárense Nuestro patrocinador Ahí Búsquenlo Hostionería El Amigo Mayelo Créanme Al rato se van a topar a Luis Allá en la hostionería Ok Con la familia Hernández Familia Hernández También Vaya preparando una mesota Acá Mesota Mayelo Nos tocó carnitas Nos tocó carnitas hoy Para la próxima Allá con Mayelo Unos mariscos Unos marisquitos Entonces vámonos con Vámonos con esta rola Algo que nos están Saludando Algo del divo Algo del divo Que quieren bailar esta noche Dice No les descuerda No les descuerda No, no, porque así dice la canción Ah, ok Quieren bailar esta noche Sí, sí, sí Vámonos pues Luis Bustamantes Una canción más Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin ti Yo seré un lugar Que te llevaré Y disfrutarás De una noche Tú no olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Noa, no, no Vamos a bailar Vamos a ir Noa, no, no Noa, 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 vamos a bailar. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás toda la noche ahí. Te invito a bailar esta noche, esta noche. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al Noa, 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 noa No, 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 no No, 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 no B TVs no the flower Bしょう y no, 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 no No, 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 no B campo medios en azla Noa, 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 noa. Vamos a bailar, vamos a ir noa, 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 noa. ¡Uhh! Ahí está, una rolita, ¿quién no conoce esa rolita? Una que nos habían solicitado, muchas gracias chicos, a toda la gente. Gracias a la gente que lo estaba pidiendo. Sale. Te manda saludos, dice, jovenal delgado, saludos Luis, que sigan los éxitos, un saludo y un abrazo de parte de los Fronteras de Ciudad Juárez y un servidor. Muchísimas gracias Saludos al buen jovenal que esperamos próximamente los tengamos por acá y ya saludos a Tuto y al Junior a todos que acaban de cumplir también 51 51 años de trayectoria No más Un fuerte abrazo para todos ellos Alejandra Castro te dice hola ¿Qué más le falta hacer a Luis? ¿Qué más le falta hacer? Aparte lo que se viene cocinando pues ya se han dado de gira a Parral México Mazatlán, Ciudad de México ¿Qué viene para ti el 2023? Aparte de chamba Tenemos con el favor de Dios esperemos que salga mucho trabajo pero se vienen queremos hacer ya un poquito más concentrarnos en en la etapa de estudio en la etapa de sacar canciones de estudio también compones ¿No? Sí, también soy compositor entonces queremos ya enfocarnos más bien este año siguiente estamos preparando algunos duetos para ya hacerlos en estudio y lanzarlos Ya que tengan los videos pues nos mandan para acá para proyectarlos también en la página y aparte pues ya va a ser con músicos en vivo todo lo que tú estás viendo aquí pues ya no va a ser con secuencias ya va a ser con músicos en vivo entonces todo esto se viene preparando todo lo que se viene preparando así que estén pendientes en las redes sociales acá del buen Luis bien pendientes bien pendientes porque se viene este igual ahorita es la familia Hernández mañana viene otra familia y así nos vamos al rato al rato van a ser más familias que te siguen que con esta tengo para el desastre pero sí faltan 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 muchos no no y es que pues hay que seguirlo apoyando que la familia crezca que la familia crezca porque es un gran talentazo gracias a mí me tocó verlo ahí si lo voy a mencionar pues ahí Don Eli que es buen patrocinador nosotros y también la tenías tu porra ahí con el buen porco ahí llegaban algunos que gracias a Dios fíjate que eso es muy padre que llegan a consumir pero llegan porque dicen oye hoy va a estar Luis hoy va a estar Luis hoy va a estar Luis como ahorita muy 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 padre como nos toque ahorita gracias familia hermosa gracias 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 y luego este pues es que también empiezas desde chico picando piedra o sea abriéndote puertas tú solo sí fíjate que una primicia que tiene Ciudad Juárez es que fue la primera ciudad que me vio andar en los camiones fíjate aquí inicié en los camiones de hecho otra de las historias que tengo que contar y resaltar mucho en estos espacios es que cuando yo empezaba en los camiones yo me iba en un camión de aquí a la Gómez Morín ajá a la altura de la Panamericana de la de la avenida La Raza ajá de la avenida La Raza y de ahí me venía caminando 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 con una bocina y una guitarra me venía caminando hasta lo que es sendero de aquí de las torres hasta ahí hasta ahí me venía caminando entonces era todos los días salir con una bocinita y una guitarra acústica una española ajá a recorrer todos los restaurantes de cuaritos todos los restaurantes de la zona de la Gómez Morín y en una ocasión dije ¿por qué no? era un domingo y me fui a San Pancho a la segunda de San Pancho porque había mucha gente dije ahí voy a sacar algo bueno llegué a un restaurante terminé de cantar y me dice un chavo oye no te interesa una guitarra electroacústica le digo pues si me interesa pero no tengo dinero me dice no 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 me gusta lo que haces y quiero que tú la aproveches yo te la voy a regalar me dijo nada más con una condición quiero que esta tarde la uses en mi casa van a llegar unos sobrinos y ellos están empezando a la música me gustaría que tú los motivaras que tú les aventaras unas rolitas con ellos y les dije va esa tarde llegué a la casa estuve cantando con ellos y aquí está la guitarra desde aquel entonces esta es la guitarra guerrera de Luis Bustamante te estoy hablando de hace que ocho ocho años siete años aproximadamente y esta guitarra me ha acompañado desde aquel entonces desde aquel entonces y hasta las giras y todo a todos lados las anécdotas las anécdotas cuando yo me salí de la carretera que te contaba ese accidente venía solamente con mi guitarra de la Ciudad de México pero por hacerles el destino esa semana le cambié esta pastilla a otra guitarra nueva que tenía entonces fue la que me traje y la que y encima de la que caí cuando me salí cuando saliste del accidente entonces se quebró la guitarra y esta seguía viva todavía por algo gracias hermano por algo también dice la gente que tienes un ángel bendito Dios es el ángel y la guitarra quien la acompaña siempre a la gente que nos está viendo comparta pida sus canciones aquí con Luis si tiene una complacencia verdad claro todas las peticiones vamos a tratar este hombre el año que entra va a andar en las grandes ligas y no se va a acordar de nosotros así que aprovechen lo de un as hay mucha gente que me dice oye te acuerdas de nosotros cuando no le digo ustedes acuérdense de mí ahorita que ando oigan compartan y oigan compartan acuérdense de mí cuando se les olvida no de hecho este bueno llegamos a tocar en el mismo lugar y nos acordamos uno del otro si claro claro o sea que si se acuerda de la gente si se acuerdó de uno pues quiere decir que a veces se me van los nombres si pero pero créanme que ya ves la imagen ah si como no si claro que si siempre siempre la guitarra de Juanga no me están pidiendo puras de Juanga puras de Juanchi parece que es la familia fan también de Juanga no o que onda si si es que Luis Juanga o que onda Luis Gabriel Luis Gabriel ya te va a beneficiar aquí la gente saludos a mi gran fíjate quien se está reportando de quien estábamos hablando ahorita de quien de quien crees tu de te acabo de decir donde nos conocimos el de Don Eli el de Don Corjito de la mención de la mejor la mejor barbacoa quien crees que se está reportando a ver si no es Jorge es Don Eli te mando saludos dice saludos a mi gran Luis Don Eli Jorge Luis hijo de su madre que bendición señor saludos Dios me lo siga bendiciendo siempre ese gran negocio Dios me lo siga llenando de estabilidad y muchísimas bendiciones como mencionamos ahorita todo lo que todo lo que venden y abren desde las 6 de la mañana y abren desde las 6 hasta que se acaba que se les acaba lo nuevo no la verdad que si ya me ha tocado que ya llego y me dicen adiós ya no como lo mencionamos ahorita que empezamos la transmisión la mejor barbacoa ahí Don Eli enseguida del mercado de abastos no hombre así como vinieron a probar las carritas que llegan en la barbacoa créanme también está muy rico Don Eli sería un honor escuchar esa canción con tan gran artista Dayana Martínez pero no es cual canción ok Dayana ah la de Ángel de Elefante ah Ángel esta muy buena saliendo un poquito Dayana Martínez es la fundadora del club de fans de la página de fans de Luis Bustamante no ella está creo en el paso ahorita no se te digo ya va para allá ya va cruzando el puente gracias 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 Dayana tenemos gente seguidora de allá porque fíjate que el año pasado estuvimos pasando para Estados Unidos en un grupo norteño en un grupo norteño entonces si me veían con tejana con si por eso aquí con los comentarios porque el año pasado estuvimos estuvimos por allá recorriendo Estados Unidos también algunas algunas ciudades de Estados Unidos pues ella dice que si puedes cantarla de Ángel ahorita lo echamos Dayana gracias Ángel este la frontera no pues la frontera teníamos algo de Joan Sebastián también échale lo que tú quieras mandas esta es tu casa tú me dices con qué y nos vamos tú dime vamos con esta canción algo de también del del maestro Joan Sebastián un gran intérprete te dicen allá que te están esperando con los brazos abiertos y con el paso bendito Dios al rato al rato nos echamos la vuelta con el favor de Dios estábamos con la canción de Joan algo de Joan Sebastián que nos vamos a aventar para ustedes chicos vámonos pues Luis Bustamantes me gustan tus ojos me gusta me gusta tu boca me aluca me aluca el roce de tu piel tu presente tu ayer me gusta me gusta todo todo me gusta de ti me gusta en tus manos cuando te saludo y sudo sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma me gusta tu alma me gusta tu alma me gusta me gusta me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte si soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta de ti me gusta tu estilo medio despistado pecado pecado fuera no soñar también poder tocar tu cuerpo de cuerpo y al cuanto me gustas me gustas me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte si soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta de ti me gusta amanecer pensando que me quieres soñarte si soy el mayor de mis placeres me gusta todo todo me gusta de ti me gusta no no gustas gracias 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 puro romanticismo aquí también nos dice yo sé cante si puedes cantar por favor una de Luis Miguel dedicada para mi esposa Olga Molinar por favor si podemos claro que sí claro que sí algo de Luis Miguel algo de Luis Miguel Jorge Castro y su esposa Jorge Castro claro nos dice aquí también están escribiendo de la página de Luis que esta voz llegue a los oídos correctos para que Dios te ayude a crecer porque te lo mereces con este talento inigualable y ese carisma tan lindo aquí te estaremos apoyándote para cuando llegue ese gran momento muchísimas gracias 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 a esa familia hermosa también nos piden por acá Tú Sin Mí Tú Sin Mí de Dratmaray sí, ándale sí, exacto ya nomás vimos que hicimos pruebas y dijo esta también puede faltar saludos a mi compa Luis desde Puebla saludos un gusto verlo a cantar acá en Mazatlán llegarás lejos con el favor de Dios a mi gente hermosa de Mazatlán que tanto nos apoya gracias compa Virgilio también te mandan saludos hasta saludos desde Austin, Texas de parte de tu primo ah, el primo primazo Alonso también que nos está viendo por allá bendiciones mi hermano gracias gracias, gracias compartan compartan mucho para que llegue a todos los lugares compartan compartan y también este mencionó otro patrocinador que tenemos Cobija es la misión Cobija es la misión Cobija es personalizada ah, ok, ok, ok Cobija es personalizada haz de cuenta ahí puedes mandar a hacer una foto de tú mismo una Cobija personalizada de Luis Bustamante ahora no nos trajeron Cobija o hasta un cojín personalizado de todo es en serio nomás que no nos trajeron ahora es un cojín y te pueden poner así así como estás te pueden hacer en cojín para que este va no te extrañe la señora por ejemplo si va que tenga algo que abrazar ahí Cobija es la misión que también al rato este nos va a traer hasta Santo Claus también el mes que entra ahí en su sección fotográfica también eso saludos a Matiana de JRZ Saludos allá a la hijada que nos está viendo también fíjate es otro patrocinador que tenemos de Ada Shop pero eso pues nosotros no mucho pero las damas sí haz de cuenta que ahí consigues todo para o tú que quieras sorprender ándale sí que quieras sorprender ya saben chicos ya saben ahí encuentran desde aretes maquillajes este vestidos hasta ¿cómo le llaman esos cuando se visten sexy las morras este ay lencería ándale la lencería también ¿están preparadas las chicas? ¿cómo sabes tanto? 15 años y ya sabes ¿cómo sabes tanto? ahí este denle el like ahí Ada Shop así lo encuentran Ada Shop y ahí se va ahí se va a enterar de todo lo que venden para que se disfrace acá de de gatúbela de todo lo que usted guste y mande ahí este buenas noches excelente live pues tú dices saludos hermano hermano Brisa Bustamante mi hermana mi hermana hermosa en la ciudad de Chihuahua también ahí están mis hermanos también mi familia hermosa usted que hijo lencería mire está el 10% descuento toda esta semana eso de volada esta mujer ¿qué te digo de esta mujer? no no mejor así lo dejamos porque ese Javi siempre presentando el mejor talento de Juarito saludos muchas gracias Márquez hasta allá hasta California Fresno California también que nos andan viendo usted dices ¿con qué nos vamos? Luis Miguel ¿qué te parece? algo de Luis Miguel ahí para Jorge Castro y su esposa que nos están viendo algo romanticón también sí claro que sí es una de las grandes canciones ¿qué se me hace que ya sabemos a quién vamos a traer en San Valentín? para ponernos bien romanticotes también pueden donar sus estrellas pueden donar las estrellas a la página y ir solicitando sus rolas también pues aquí los dejo con Luis Bustamante y algo de El Sol de México sí algo de Luis Miguel tratando de hacerlo es un gran cantante a los fans pero complaciendo vamos a enviarles esta canción de lo más romántico que yo creo que es que es Luis Miguel vamos a enviar esta canción vámonos Luis Bustamante ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? ¿Qué es la canción? No existe un momento del día Que pueda apartarme de ti El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí Ay, bella melodía En el que nos orejas tú Y yo quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te has convertido En parte de mi alma Nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Continúa en la distancia Amada mía Eso En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Amada mía Amada mía Amada mía Muchas gracias Ahí está, complacido Complacido a la gente Ahí que he pedido de Luis Miguel Ha sido más romántico Ha sido más romántico Muy romántico Y luego unos soteros No le haces Dice Mari García Felicidades Es una hermosa voz Muchas gracias Vaquero Wings Diseñame Para todo el personal de Vaquero Wings También patrocinador aquí Desde hamburguesas, boneles, salitas Todo el Vaquero Wings Allá por Villa Colonial Buena Dani Alma ahí que nos están viendo Saludos a todos ellos Pues la gente dice que sí Te necesitamos aquí el 14 de Febrero Eso, el 14 para ponernos Bien románticos Si anda por aquí en Febrero no lo traemos Si es que ya no anda allá Si es que no anda allá Oye, platícame un poquito Del concurso este donde estaba El muchacho, este como le llaman, el negro oficial El negro oficial El negro oficial, fíjate que Que fue con la canción con la que abrimos Que hay concurso Sí, fue el concurso Fíjate que pasaron muchas cosas increíbles Para empezar Mazatlán nos trató un poquito mal ¿Cómo crees? La verdad es que Hay mucha competencia ahí Muy difícil No competencia Créeme que no es competencia Porque existe un compañerismo Muy, 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 muy canijo En Mazatlán Todos los músicos Lo que pasa es que En lo personal Este No sé Se nos cerraron Muchas puertas Muchas puertas Este Y batallamos un poquito Con la cuestión del trabajo Para acomodarnos Entonces En ese momento Yo dije No, ya Mejor me regreso a mi tierra A Chihuahua Y seguimos taloneándole ya Porque aquí no se me está dando Sin querer Mi esposa Mandó el video Mandó el video Mi esposa Al concurso Y nos regresamos Porque Se supone que tenían Que contestar Si nos quedábamos En cierto tiempo El lunes El martes Y dijimos Vamos a esperarnos Hasta el martes Para ver que nos dicen A ver si nos hablan Se llevó el martes El miércoles El jueves El viernes Toda la semana Y no hubo nada Entonces yo dije No, ya, ya, ya Vámonos Ya, ya estuvo Ya vámonos Era la última oportunidad Que yo esperaba Para quedarme en Mazatlán Y dije No, mejor nos vamos a Chihuahua Ya había agendado Fechas de Chihuahua Porque así soy Antes de salir Yo digo Vas programando Todas las agendas Sí Tal fecha voy a estar Ellos lo saben La familia Hernández Sí Porque desde antes De yo salir de Mazatlán Yo ya estaba Oye, fechas disponibles Este día Este día Este día Entonces Así lo hacemos normalmente Yo ya había publicado Que tenía fechas en Chihuahua Llegamos a la ciudad de Chihuahua Y este Trabajamos un par de días Y veníamos a sacar Un compromiso Con la gente De Ciudad Juárez Otra Otra familia También muy Muy cliente Sí, sí, sí Este De allá Por la puerta de Palos Órale Saludos para todos Por allá No muy lejos No muy lejos Este Entonces Ese día Yo ya venía A Ciudad Juárez Y por azares del destino Entre Fú Entre Fú Entre Fá Mi esposa Dijo Voy Visito Visito a mis padres Y me regreso a Chihuahua Ya para Sí, claro Estaban cortos Encercas Yo no quería Porque era mucho el gasto Entonces nada más venía A sacar el compromiso Y devolverme a Chihuahua Y me dice Mi suegra me habló Y me dice No, tráetelos Aquí te cooperamos Sí, claro, claro El apoyo Entre Ya Después de un rato De estar alegando Decidí traérmelos Y en el transcurso del camino Saliendo de Chihuahua Me hablan de más atrás Oye, este Felicidades Fuiste seleccionado Para el concurso Ya era viernes Y luego Este No, pues es que Les agradezco muchísimo Pero oye Ya estoy en Chihuahua Ya no puedo Ya no puedo regresarme No tengo Y me Y me hablan Oye, ¿cómo que no vas a venir? Nos tienes con un dolor de cabeza ¿Cómo que no vas a venir? Porque no hablan a tiempo, ¿no? Y Y Me dice Primero que nada Te quiero hacer una pregunta Mi amigo Luis Que nos está viendo Y si nos llega a ver El dueño de Alcurnia Donde se hizo El concurso El concurso El patrón El Luis Este Nos dice Primero, antes que nada Quiero hacerte una pregunta El video que mandaste Cantando Menortie ¿Es editado? Ajá O si alcanzas esa nota Normalmente Normalmente No le digo No es editado Es normal Si la puedo cantar Me dice Te queremos acá Luis Haz lo posible Porque te queremos En el concurso Sí No sé Yo no te conozco Dice Pero tengo mucha fe De que tú puedes ser Uno de los ganadores De los ganadores Por favor Haz lo posible Pues Para mi suerte Yo ya traía a mi familia Tenía Tenía el confort De que los podía dejar Con mi suegra Y arrancarme solo Entonces si Agarramos el último dinerito Y lo que había ganado Y me arranqué otra vez Para Mazatlán Y lo del concurso Pues llegamos Fue una gran sorpresa Porque Fíjate que Cuando estábamos En el primer concurso En el primer día Del concurso Sí Yo veía al negro oficial Que Porque yo fui el número 12 Entonces yo veía A los primeros participantes Y que se agarraba A criticar No sé si tú tuviste La oportunidad De ver cómo criticaba En la parte Y yo estaba enojado Es lo que me espera Este señor No sabe ni que está criticando Que se calle Yo alegando con los otros Es lo de él La crítica de la banda Es pura panamaya Sí Con toda sinceridad Negro oficial Se lo digo aquí Hay que hacerle llegar el video Y yo estaba Este señor Y chingla Que me espera Con este señor Porque Y entré a cantar Y mi primera sorpresa Fue que al terminar De cantar El señor Se paró Se paró Se paró Y dicen Se paró el negro Se paró el negro Todos estábamos sorprendidos Porque pues estaba Como juez de hierro Sí, claro De repente que se paró El señor Hombre Yo me quedé Así como En shock Y luego de repente Que dice No, pues yo te doy Un cinco Y lo Ah, no manches Pues sí Fue muy sorprendente Fue muy sorprendente Y bueno Pues el primer pase De Alcurnia Que fue también Muy muy especial Con mi amigo El Loquito del Rancho Que él Me conoció En la Ciudad de México Ajá Él llegó al restaurante En el que yo trabajaba Y se sentó A escuchar detrás de mí Sí Y se estuvo Aproximadamente Una hora y media Dos escuchando Y me veía Y cantaba conmigo Y pedía canciones Y me decía Algún día Vamos a A topar A topar Sí Y él fue el que me dio El pase de Alcurnia Fíjate Él fue el que Me lo topé en el concurso Y él fue el que me dio El pase de Alcurnia Lo que son las cosas Lo que son las cosas El mundo es pequeño El mundo es muy pequeño Y a veces Pensamos que la gente Nos va a apoyar O nos va a criticar Y se lleva uno Una sorpresa Se lleva una sorpresa muy grande Y pues A seguir apoyando A seguir aprovechando Los talentos Porque Como lo dije al principio Pues Es el El comienzo De lo que se ha batallado Pero yo creo que Vas a llegar muy lejos Con el favor de Dios Ojalá Yo pienso que al año que entra No nos va a volver a ver La verdad Es mucha Es mucha la terquedad Y créeme que El sacrificio Algo que si tengo Y es seguro Es que no pienso Rájarme Eso es lo bueno Ya estamos allí Lo difícil es empezar Y ya se empezó Ya hace rato ¿Verdad? O te creas Continuar también Es muy difícil Nos piden Tú sin mí Tú sin mí Tú dices Venga Vamos a enviar esta rola Que están solicitando Gracias chicos Como siempre lo digo Javi Que sus aplausos Se le conviertan En dólares En dólares Muchísimas gracias chicos Y más porque va para arriba Y más porque No se crean ahí Compartan Mánden sus saludos Compartan Compartan chicos Porque Esa rolita está matona Este es de las De las De las caras De las caras Sí De las caras Vámonos pues Vámonos pues Luis Tú sin mí Una canción más Para ustedes chicos Gracias Sale Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Que has dejado Puesto en mí Que has llevado A la emoción De que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda Y el rincón Que despertamos Al ver Que no nos Queríamos No ya no Que no nos Queríamos O no O no Que ahora Estás Tú sin mí Y que hago Con mi amor Por el que era Para ti Y con toda La ilusión Que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí Para mí Para mí Y con toda La ilusión Que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí No comprendo Puedo ver El amor Que un día Yo te vi Me he llenado Tu interior Y es por eso Que te vas Alejándote de mí Y sin mirar Hacia atrás Hacia atrás Pero yo Corazón Entendí En el tiempo Que pasó Que no nos Servía ya La locura De este amor Que un día Si se fue Y que nunca Más volvió Ya no volvió Y ahora Estás Tú sin mí Y que hago Con mi amor Por el que era Para ti Y con toda La ilusión Que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí Para mí Para mí Y ahora Estás Tú sin mí Y que hago Con mi amor Por el que era Para ti Y con toda La ilusión Que un día Tú fueras Solamente Para mí Para mí No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A veces volteas para atrás y dices, no, sí, sí ha hecho bastante, pero de repente uno se bloquea y dice, ¿y qué hemos hecho tantos años? Y sigo cantando y sigo haciendo lo mismo, pero no, hemos hecho bastante, ya no nos podemos rajar. Así nos pasa a veces, dice Matiana, qué buena canción, excelente cantante. Ustedes las piden, yo las complazo nada más. Mucho éxito Luis Bustamante, Karina Montoya, dice Tus Fans, que es un talento único cuando canta lo que le piden y absolutamente todo lo hace bien. De Tocho Moro, ay, pues, me conocen o me lo dicen a Tanteo. Dicen Tus Fans, dicen la página de Tus Fans, que todo lo hace bien. Pues imagino que hice la cantada, ¿no? Venga, sí, esperemos. Lo pienso. Es que sí, así lo pusieron. Carla Moreno, soy Sofía. Hola, papi, te amo mucho. Hola, mi hija es... Tienes el mejor papá del mundo, es tu hija. Gracias, hermosa. Mis hijos siempre están pendientes. ¿Cuántos hijos tienes? Siempre, tengo cuatro. Cuatro. Tengo cuatro hijos. Mi hija Sofía es la más grande. Ella siempre está al pendiente de las transmisiones. Cada cosa que transmito, ella es la primera que está. Mándale saludos a los demás, también, ¿cómo se llaman? Saludos, Sofía, Cielo, Anael y Amailen, la más pequeña. Cuatro niñas. Con cuatro meses. Son tres niñas y un niño. Órale, saludos para todos ellos. A mis hijos hermosos, a mi esposa. La familia Bustamante. La familia Bustamante Moreno. Órale. Aparte de tu voz, tienes un gran carisma, te mereces todo el éxito. Abril. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias. Ahora sí, repíteme tu número de contratación. Ok, números para contrataciones, chicos, son dos opciones. 656-576-6770 y también pueden irse a la página oficial Luis Bustamante Music y ahí encontrarán el botoncito de WhatsApp para que dejen su mensaje. El mensaje, sí. Más directo y sin escalas. Y además hay una página, pues se van dando cuenta de todo. De todo van a estar al pendiente. De todo lo que se transmite, de dónde anda, con quién anda, con qué artista lo vamos a topar. Así es. Con todo, ¿eh? Ahí para que leen live. Y aparte, fíjate, aquí es pura comedera, mi Luis. Tenemos otro patrocinador. ¿Te gusta el sushi? El sushi, claro que sí. Sí, el sushi. El Gary Sushi. Ellos están ubicados, Santiago Troncoso y Miguel de la Madrid, el mejor sushi. Y los bolas de arroz, mi hijo. Las bolitas de arroz. No, hombre, ahí luego también hay cuentos de Moneles, Salitas. Mira la familia, mira la familia Hernández. ¿Cómo, cómo? Ahí por la Miguel de la Madrid. Enseguida una tienda muy famosa que tiene, este, que abre las 24 horas. Ok. Ahí están seguidas al Gary Sushi. Ahí denle like a la página. Y aparte, si usted va y compra tres rollos, el cuarto se lo dan gratis. Ah, ándele. Cuatro por tres. Toma la papá. Entonces, ya muero, nos vamos, eh. Aprovechen, piden sus rollas porque ya muero, nos vamos. Ya muero, nos vamos, todavía quedan bastantes. Se me hace que no vamos a alcanzar a complacerlas todas. Bueno, a mí no nos vamos a alcanzar, pero, este, ¿mande? Al after. Al after, nos vamos al after. Ma. Pues nos vamos, ma, como quieran. Me estás retando, digo. Me estás retando. Ahorita que no traigo guardia, como quiera. No se crean. Pues tú dime, ¿con qué nos vamos, mi Luis? Oye, este, ¿tenemos más, más, más peticiones ahí? Más peticiones, hasta ahorita nomás me pedían la de, este, tú sin mí. Ya en la ventana, la diseñame, pero no sé si está. La de diseñame. No sé si vino de Joan Sebastián. No sé si vino, si no, este. Si no vino, se va a asomar. Se va, hace poco sí. Sí, sí, sí. No, hombre, ¿con qué razón? Dos más, ah, no se puede saber. No, no puedo quedarle mal a la gente que dice que todas siguen. No, 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 como nos dicen aquí, fíjate, que si podemos complacer con dos rolas seguiditas, ¿se puede? A ver, dos rolas seguiditas. ¿Cuál van a ser? Bueno, ya las que tú quieras. Ok, va. Vamos a irnos. Ángel de elefante. Ángel, Ángel de elefante, claro que sí. Nosotros nos vamos con diseñame y Ángel. ¿Qué te parece? Y Ángel, va. ¿Se puede? Avanzamos entonces, chicos. Vamos, pues, aquí ya vamos, nos vamos, compartan, piden sus rolas. Este, compartan, porque no todos los días tenemos a Luis y para volver a tener, ahora que sea famoso, va a estar. Compartan, compartan, chicos. Nos vamos a ir entonces con esta rola para ustedes. Que va a ser la primera, la de… Diseñame. Diseñame. Ahí para los de Vaquero Wins. Te deseo lo mejor. Credit Flores, te dicen. Credit Flores. Vámonos con Diseñame y luego también de seguidita nos vamos con la de Ángel. Ángel, claro que sí, chicos. Vámonos pues, Luis Bustamante. Vámonos con Diseñame y luego también de seguidita nos vamos con la de Ángel 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 de Á Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré Cualquier ajuste Quítame o ponme Lo que quieras Te doy mi esencia Y mi verdad Para que saldes Tus quimeras Felicidad Diseñame Los besos Que se llena El pasaporte Para llegar Al mundo Donde yo Quiero llevarte Acórtame O alargame las alas Anida y vuela Siempre junto a mí Que yo no necesito Más bengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy atuando O a tu capricho Con mi voz Te amo Que jamás Nadie te ha dicho Acórtame O alargame las alas Respeta solamente Al corazón En él En él ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diséñame 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 Una canción más Para ustedes Algo llamado Diseñame Chico Lo vamos a complacer Rápidamente Muchas gracias Para que sigan disfrutando Una más de las canciones Que habían solicitado Se las vamos a enviar Rápidamente Esto para ustedes Diséñame Te encontré En madrugada Cuando menos lo esperaba Cuando no buscaba nada Te encontré Pregunté con la mirada Tu sonrisa me imitaba Para qué Tantas palabras Para qué No me pude defender Lo que me pasaban Entre amores De mentiras Entre besos De papel Lo que no creía En cuentos de atrás Y en princesas No me pude ser cantadas No me pude defender Y eres tú Solo tú La que me lleva a la luna La que calma mi locura La que me quema la piel Y eres tú Siempre tú Ángel de la madrugada Y el tatuaje de mi alma Para siempre Para siempre Te encontré Recuerda 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 Maybe Solo ser Que cruzaste En mi camino Encontré El paraíso Y me quede Yo que no creí En cuentos de atrás Ni en princesas Cercadas No me pude defender Y eres tú Solo tú, la que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada y el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, ángel de la madrugada y el tatuaje Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada y el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada y el tatuaje de mi alma para siempre te encontré Y eres tú, solo tú, ahora siempre, ahora siempre Dos rolitas, gracias chicos, gracias, gracias Tenemos porra, la familia Hernández, no hombre, pura fiesta aquí Presente, la familia Hernández, patrocinadores de Luis Bustamante Patrocinadores, fíjate, dicen que ahorita nos vamos a ir al after Ya están planeando el after estos chicos, no, y si te creo, y si te creo Nos dicen aquí que cuál de todos los géneros es el que más te gusta Esa es una pregunta que no me gusta que me hagan Porque créeme que algo que yo creo que me caracteriza Es la versatilidad Aparte de lo versátil, créeme que disfruto cualquier género La canción que yo estoy cantando, créeme que a lo mejor por eso dicen que proyecto Sí, claro Porque créeme que cualquier canción que yo canto trato de disfrutarla muchísimo Todos me gustan Que ahorita me estoy clavando mucho en el country En el country En el country y en el reggae Entonces con esos géneros estoy ahorita un poquito más enfocado Órale Pero todos, todos me gustan, todos, todos, todos me gustan Excelente artista, te dice Isaac Castañeda ahí Isaac, gracias, Isaac, saluditos Toda su producción del cotorreo Una de sin banderas, una fuente de Ortiz Fuentes de Ortiz Esa la traigo, esa sí la traigo hermano Pero la traigo en una versión norteña No, no pues Va Para, porque la familia Hernández Que son muy bailadores Tenía que preparar algo así norteño Porque tenemos dos noticias, va Una que vamos a aventar Fuentes de Ortiz Y una buena y una mala, va La buena es de que Fuentes de Ortiz Fuentes de Ortiz La mala es de que con esta nos vamos a ir, va Con esta nos despedimos Con esta nos vamos a despedir Ok Porque nos vamos a ir al after, va Así que pues No me digas de ocho segundos Anda aquí también No me digas Pues sí te digo Porque pusieron No me digas de ocho segundos Ah, eso sí te la voy a deber hermano Y tenía que Se ensañaron Encontrar una que no me supiera No vas a creer No, no, no Pero sí la están pidiendo ahí Para la próxima No me digas Para la próxima se las preparan Hay unas redes sociales Al rato la va a estudiar Y la va a subir él Va Nos falta más tiempo con él Falta más tiempo Falta más tiempo ¿Qué dice producción? Ustedes dicen Ya Nos aventamos otras rolitas O nos vamos con esa Otras rolitas Ustedes mandan Ustedes mandan Yo ya estoy conectado Ya No se acaba la pilla Bueno, vamos a Fíjate Vamos a aventarnos Fuentes de Ortiz Y regresamos Para aventar el pilón Sale Órale pues Aquí Que toque dos Vámonos pues Fuentes de Ortiz Y luego ya regresamos Para despedirnos con otra Aquí los dejo con Luis Ahora puede con esta rola Para ustedes chicos Dice Y la familia Hernández Baila así Ya di Si quieres estar conmigo Si mejor me voy Tus besos dicen Que tú si me quieres Pero tus palabras no Y al Chile Yo hasta voy Iría por ti Pero dices que no Tú eres directa Neta Ya me estás cansando Se concreta Por favor Y en la noche Cuando las estrellas Salen Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi casa No sales Y no lo digo Por amor Si me dices Para ti Que soy No te paré Nacer Y tal vez Eres especial Para mí Dime por qué Me haces Sufrir No te olvidaré Ya las fuentes Se orecí Soy inseguro Cuando dices Que me quieres Porque creo que no Como bebé Que las estrellas Que las estrellas Salen Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi casa Ya no sales No lo digo Por amor Si me dices Para ti Que soy No te paré En hacerte Tan feliz Eres especial Para mí Dime por qué Me haces Sufrir No te olvidaré Ya las fuentes Se orecí Ya dime Si tú Me quieres Por favor Me he sufrido Y me he enterado Tan por tu amor Y en la noche Que las estrellas Salen Yo pienso En ti Mi amor Que me hiciste De mi casa No sales No lo digo Por amor Si me dices Para ti Que soy No dudaré En hacerte Tal feliz Eres especial Para mí Dime por qué Me haces Sufrir No te olvidaré Desde las fuentes Sobre ti Eso Se armó El baile Se armó El bailongo Se armó El bailongo Con las fuentes De Ortiz Con las fuentes De Ortiz Ahí está Ya tenía algunas Preparadas para bailar Y ya empezamos Ya empezamos Fíjate Y ahorita me están Diciendo que el after Va a ser allá Por las torres Nos queda en corto Como quiera Aquí nos queda en corto Lo nuevo Se escucha También en Orteña Todo le queda Bien a él No hombre No hombre Muchas gracias Gracias Por favor que me hacen Dani Dani Moreno Mi suegro Mi suegro Tu suegro ¿Tu suegro? No pues Está bien pendiente Mi suegro Saludito suegro Gracias Dijo que música country Por eso Pero con las fuentes De Ortiz Está excelente Estamos con el country De repente Toma De repente Ándele Ahora sí que Dice aquí Tu suegro Que todo te queda Muy bien Muchas gracias Suero Suero Siempre Ahorita decían Que todo le sale bien Todo le sale bien ¿Cómo decían ahorita? Todo le sale bien Todo le sale bien Todo lo hace bien Perdón Todo lo hace bien Y aquí el suegro Remató Todo le queda bien Ándele No pues Ahora sí que Para mí fue un placer Tenerte aquí Muchas gracias A toda la gente Que se conectó Que compartió De verdad Muchísimas Muchísimas gracias Que siga compartiendo Que esté al pendiente Ahí en las redes sociales De Luis Bustamante Luis Bustamante Music Para todos ustedes Ahí está la página Vaya y dése una vueltecita Escuche música De Luis Bustamante De todo un poco ahí Y ahí está el mismo Whatsapp Por si lo quiere contratar Ahí está el botoncito De Whatsapp también Para que deje su mensaje Yo espero no sea Ni la primera Ni la última Por favor de Dios Vamos a estar Cada vez que venga Juaritos va Que nos visite Bueno ya es de Juárez Es de Juárez Pero Cada vez que venga a la casa Ahí les he hecho un cable Para ponernos en contacto Porque quedan muchas canciones Próximamente van a dar Ahí unos restaurantes De nuestros patrocinadores También ahí Lo van a apoyar Para que vayan Y lo vean también por allá Claro que sí Ahí nos ponemos Y por qué no Hasta aquí unas Carnetas y Flato Los amigos próximamente Lo van a ver cantando aquí De todos modos Aquí vamos a andar Echando Dios te bendiga Luis eres muy grande Dios tiene Bendiciones Algo muy especial para ti Te queremos muchísimo Dayana Marrotines Eso Dayana Gracias Gracias Dayana A toda la gente A toda la familia A la familia Hernández Que nos acompañó Muchas gracias también Está grita y grita y grita La familia Hernández Incondicional Muchísimas gracias Ahí mi amiga También Laura Rojas Ahí que Estamos pendientes Un fuerte abrazo para ella Pues tú dime ¿Qué hacemos? Nos aventamos ¿Cuántas? Otra Número de contratación Mijo 6-5-6 5-7-6 6-7-7-0 Para ustedes señores Ahí estamos Ahí estamos contactados Un popurrí Un popurrí Nos aventamos ¿Sí se puede? Vamos a ir Terminando las canciones Y empezando otra Pero para ir bailando Esta es una de las que Nos están pidiendo mucho Amigo Te desean mucho éxito Desde Oaxaca Desde Oaxaca Muchísimas gracias A mi gente de Oaxaca Gracias Dios me lo bendiga siempre Nos vamos a despedir Con este ¿Qué es popurrí? Nos vamos a ir Con unas cuantas cancioncitas Unas cuantas canciones Nomás dinos cuantos Para estar preparados Acá con la producción Unas dos rolitas Órale Sí Vámonos con dos rolitas A mi no me queda más Que decirles Buenas noches A la gente que nos vio Siguen compartiendo Nos vemos la semana Que entra con Otros invitados Como cada miércoles Apoyen a Luis Bustamante Porque Este señor va a llegar lejos Con el favor de Dios Ya estar con gente famosa Ya esto es Un pie En los grandes escenarios Saludos hermano Cantas al 100 Saludos de tu amigo Cristian López Dios te bendiga Cristian López Cristian López Saluditos hermano Gracias Yo te deseo todo el éxito Muchas gracias Como nos conocimos ahí Con Don Eli Pues esperemos al rato Todavía seguirnos viendo Y seguir compartiendo la música Cómo no Ya sabes que esta es tu casa Aquí tienes Muchas gracias Unos buenos amigos Cuando tú gustes Muchas gracias Gracias a toda la gente Que se conectó Vámonos con estas Vámonos con estas canciones Los dejo con Luis Bustamantes Buenas noches Fácil que es enamorarme Tan difícil olvidar Que la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Y tú no estás No se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va Mi gente hermosa de Ciudad de Antuares Chihuahua, Mazatlán, Ciudad de México Y toda la República Mexicana, gracias Recuerden mis ojos cuando baile Mil mariposas en el aire Son suficientes para convencerme de que sí te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidará Ya no sé disimularé Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón me olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Eres mi barba Para la gente bailadora Muchas gracias chicos Otra Oye nos vamos a ir cantando Una canción que recientemente Nos estaban pidiendo mucho Ya la traemos chicos Ya hicimos la tarea Y nos pusimos las pilas Para cantarla Entonces nos vamos a despedir cantando Ya vi que las chicas También la quieren cantar No pierdas tiempo Siendo castín Pa' encontrar Alguien que me replace Porque te advierto Que no más Vas a decepcionarte Y a veces Con la misma suerte No ha ocurrido nadie Todos lo saben Más conmigo Te miraban Aquella sonrisa Que los que siguen De mí No más No hay nada Risa Y créeme Que aunque lo parezca No es que te maldiga Se la saben Es solo que te di Amor El bueno interno Y hasta para Y va Y ahí vas Agargando Dice yo De calidad Dile que Cabe Cabe Que algún día Me hace olvidar Si fui Y soy Y voy a ser Siempre Tu vida Lo Mejor Verás Que pasa El tiempo Y no me Debo La marca De mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda Que existen Niveles Y en el más alto Allí soy yo Es solo que te di Amor El bueno interno Y te lo veas Para llevar Y ahí vas Agarrando Mi sello De calidad Y en el que Cabe Cabe Que algún día Me hace olvidar Si fui Si fui Y voy a ser Siempre Tu vida Lo Recon Verás Que pasa El tiempo Y no me Voy La marca De mis besos En tu cuerpo Se quedó Recuerda Que existen Niveles Y en el más alto Allí soy yo Muchísimas gracias Con permiso Gracias Hasta la próxima